Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Tecnotulus, vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo, hoy estoy en un paraje totalmente diferente al habitual, en plena naturaleza, pues ya estáis viendo, con un sitio precioso que os he buscado para grabar el vídeo, no me diréis que no, para enseñaros un nuevo accesorio, un nuevo producto de mis amigos de KF Concept, es este pedazo, y digo pedazo literalmente porque es enorme, pedazo de trípode, en este caso de aluminio, que va a hacer las delicias de varios usuarios concretos, primero de los que le gusten los trípodes estables de verdad, ya no sólo por ser de aluminio, que parece que no, pero siempre ese peso extra le da más estabilidad, sino porque es extremadamente grande, bueno lo podéis adquirir de varias medidas, pero yo le pedí a los amigos de KF, uno de los más grandes que tienen, para probarlo bien, y además, para los que quieren trabajar con la cámara, no siempre en la posición estándar habitual de un trípode, sino poder trabajar en otras posiciones, lo vamos a ver tranquilamente ahora, este es el, lo tengo que mirar, aquí en esta pata está, el KF Concept, wow, SA254T3, quieres ver qué tal va, pues quédate aquí, porque empezamos como os digo, mientras hablo con vosotros, lo voy a ir abriendo, lo primero, el montaje y sobre todo la construcción, es un trípode hiper, hiper, como diría yo, robusto, y además, ya estoy viendo con qué sistema de clic en las patas que tiene para poder abrirlo, a mí este sistema de clic, que es el mismo sistema que usa la gente de Vanguard en muchos de sus trípodes, me encanta, tenemos tres posiciones diferentes, para ponerlo más abierto o menos, este sería la intermedia y esta sería la más abierta del todo, que prácticamente es, prácticamente no, es horizontal, haciendo una línea de 90 grados con la columna central y me parece súper, súper útil, luego, la manera de abrir las patas, pues ya lo estáis viendo, media rosca y se abren, bueno, como veis el tamaño es enorme, os pondré por ahí abajo el dato, pero fijaros, o sea, aquí ha abierto, yo mido unos 75 y esto me llega prácticamente, pues estaremos a unos 70 o algo así, ha abierto por completo, la llave que mueve la columna central es de media vuelta casi casi y es súper cómoda también para subirlo y para bajarlo más cosas llamativas, bueno, tenemos una rótula con los colores típicos de KF, de bola, como a mí me gusta ya os digo que es el tipo de bola que más me gusta, tenemos un enganche Arca Swiss, con lo cual nos vale esta zapata que trae o cualquier otra zapata que tengáis por ahí que sea Arca Swiss y además lo más interesante es esto que tiene aquí, que de primeras dices, bueno, ¿esto qué pasa? que tiene doble rótula o esto, ¿esto de qué va? ¿no? No, no es que tenga doble rótula, es que al abrir en esta llave espérate que voy a ponerlo para que lo veáis bien, ahí, al abrir esta llave fijaros lo que podemos hacer taca, podemos sacar y doblar la mitad de la columna central, bueno, primero, si queremos altura, ya aquí esto nos vamos a, yo qué sé, a dos metros seguro, nos vamos más o menos, ya digo que de diferentes tamaños el que yo tengo es especialmente grande porque lo quería así para mostrar un trípode diferente, un trípode para la gente no hace tanto me encontré a un usuario que me decía, no es que quiero un trípode de los grandes que es lo, yo huyo de estos trípodes porque prefiero llevar uno chiquitito como el que donde tengo puesto ahora mismo la cámara y ya está, pero esta es lantita, si no un trípode que es muy robusto hombre, cuando está tan abierto, evidentemente pierde algo de robustez porque es demasiado demasiado alto, pero la gracia de esto es esto de aquí podemos doblar la columna central y al poder doblar la columna central podemos trabajar aquí como queramos para, por ejemplo, fotografía de producto desde arriba incluso, incluso trabajar para cosas que no tengan nada que ver con el tema fotográfico sino utilizarlo como pértiga, yo esto lo he utilizado, uno parecido, lo he utilizado como pértiga para un micrófono que salga de plano, que no se vea en plano y que esté aquí en un micrófono de cañón que estés utilizando para grabarte, o sea que tiene múltiples utilidades y a mí me parece bastante chulo los acabados de KF, la verdad es que he de decir que cada vez que tengo un nuevo modelo de KF son mejores, hablo de trípodes, cuando me están mandando trípodes es verdad que los veo cada vez más bien hechos, más robustos, las llaves más cerradas, con menos holguras, etcétera, etcétera y esto es de agradecer, aparte de esta posibilidad de doblar la columna central que es, pues yo creo que la característica estrella de este trípode tenemos otra opción, por supuesto, que es girando por aquí bueno, aquí tenemos el típico ganchito para enganchar algo, sí que necesitamos más estabilidad todavía pero girando, 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 a ver si lo consigo deshacer aquí ahí, con cuidadito de que no se nos caiga la pieza que precisamente estamos en un sitio donde no molaría nada que se me cayera la pieza ahí una vez quitada esta pieza, esta que tenéis aquí pues ahora puedo hacer así y la columna central le puedo dar la vuelta pongo otra vez la pieza aquí vamos a cerrar primero y ya puedo trabajar con la columna central del revés para hacer macro, para hacer cualquier cosa que necesite puedo trabajar con la columna central del revés de hecho podría incluso trabajar con el tema de sacar esto y también utilizarlo aquí de manera que me da un montón de versatilidad esta posibilidad, esta pieza de aquí esta articulación que tenemos que me permite tanto volcar la columna central esta extensión de la columna central como, como veis, moverlo para adentro y para afuera para ajustarlo a lo que yo necesite o sea, es una auténtica pasada y súper cómodo para trabajar con el no hay ningún tipo de problema con este con esta articulación más cosas a tener en cuenta ya habéis visto cómo se abre la articulación que es Arca Swiss lo grande que es que es de aluminio os dejaré los datos de altura y de peso por ahí para que no se me vaya la pinza mi hora diciéndolos y para terminar pero no menos importante para algunos sobre todo con un trípode tan grande esta pata de aquí si queremos la podemos quitar y utilizar como un monopié así que creo que lo tiene todo todo lo que podemos pedirle a un trípode de un tamaño considerable lo tiene y sin duda la gran arma de este aparato es la articulación que tenemos aquí con la cual podemos hacerlo o conseguimos un aparato mucho 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 más versátil que cualquier otro trípode puede ser muy interesante para la gente que se dedica a como digo fotografía de producto puede ser muy interesante para la gente que se dedica a macro así de naturaleza puede ser muy interesante incluso para tenerlo en un estudio como digo que yo lo he usado para eso y ponerme una pértiga de sonido hay multitud de opciones que puedes trabajar con un trípode así aún siendo tan grande aún siendo de aluminio no es especialmente pesado y sí muy 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 robusto por supuesto como todos los trípodes guay como todos los trípodes de KF este viene con su funda rotulada con KF chulísima la verdad que yo luego no uso porque me gusta llevarlo enganchado a la mochila fotográfica pero que creo que todo trípode debe de traer siempre lo siempre lo recuerdo y poco más tenemos aquí nuestra llave Allen por lo que puede hacer falta y poco más este era el trípode si os tengo que decir otra vez el nombre se me va a la cabeza el trípode que os presentaba hoy de KF Concept un trípode muy interesante para un público que probablemente yo no sea ese público objetivo ese fotógrafo objetivo de un trípode como este pero sí que sé que hay mucha gente que busca trípodes grandes por altura porque quieren robustez etcétera y sí que va a cumplir las expectativas de toda esta gente poco más ya sabéis si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle a like suscribiros al canal si aún no lo estáis y nos vemos muy pronto en otro vídeo aquí en vuestro canal de fotografía tecnología y vídeo desde este paraje natural que espero que os haya gustado me despido gente hasta la próxima no lo estáis no lo estáis no lo estáis no lo estáis Gracias por ver el video.